de asistencia a Bolivia en este contexto tan complicado marcado por el COVID-19. La crisis sanitaria se da puntualmente en Tarija por el rebrote del COVID-19 y llevó a que Tucumán ofrezca una donación de oxígeno medicinal. Este sábado, uno de los camiones cisterna se desbarrancó y explotó en las tierras bolivianas y los dos ocupantes murieron. El siniestro se produjo en la zona de Seneillas, de la carretera entre Tarija y Potosí. Las víctimas son el chofer, Hugo Luis Herrera, un hombre de 63 años, y su ayudante, Jorge Gustavo Humberto, de 40. El accidente ocurrió en la ruta que una hipotosí con Tarija y las autoridades bolivianas aún no establecieron las causas que llevaron al chofer a perder el control del rodado que había partido de nuestra provincia el jueves. Dos invaluables colaboradores que formaron parte de nuestra familia desde hace muchos años nos dejaron en una lamentable tragedia en Bolivia. Oremos por su eterno descanso y por el dolor de sus pérdidas que significan para sus familias. Nunca los olvidaremos es lo que publicó la empresa encargada de este traslado. Los amigos y los hermanos también se hicieron eco de este momento. que este dolor tan grande, este desconsuelo de la familia que ha quedado sola, que ha quedado una esposa con niños menores, sin casa, ha quedado prácticamente a la deriva, un desconsuelo total. Esto ha sido una tragedia, una tragedia enorme con un chico tan joven, lleno de vida, lleno de proyectos. Este, se ha encontrado con la muerte en una manera tan trágica que es un dolor que todavía no podemos creer y ver en las condiciones que ha quedado ella, solita, solita con los niños. ¿Y cómo era el trabajo que realizaban ellos? ¿Lo hacían muy seguido? ¿Cómo era? En realidad, él tenía miedo, tenía miedo de hacer ese viaje, ya lo había dicho él. Hoy en día hay que trabajar y las condiciones con una familia, con niños menores, él tenía que hacer ese viaje, lo tenía que hacer, pero no lo quería hacer, lo dijo. Le dijo a su señora, tengo miedo, Nati, tengo miedo porque la ruta es muy peligrosa, en un camión así, con una carga tan peligrosa, a la distancia, ahora ya no está, su vida ya no está. Dos tucumanos argentinos que perdieron la vida, no se ocuparon en ningún momento, dos días en espera, para que recibirlo así de esa manera, no sabemos cómo está ni qué es lo que hay adentro. El señor gobernador tendría que haber estado acá, acompañando, porque son dos seres humanos que han entregado su vida en el trabajo, otra que quiero rescatar, mi primo, mi hermano, 63 años, hoy con la pandemia, creo que ninguna empresa tiene que tener trabajando una persona de esa edad, por lo tanto, la empresa tiene que responder a la familia, porque tenía una persona que en riesgo, una de las cosas, y no se ocuparon, esos dos seres humanos que están ahí, restos, esta es la familia, acá tendrían que estar. ¿Y cómo se hizo el traslado? El traslado por tierra, teniendo acá la provincia de Tucumán y la nación, porque esto figuraba la Argentina donando al país vecino, entonces, pero ¿quiénes hicieron los que han trasladado? Mi hermano y el otro, y el compañero, pero no figuran, ¿a dónde está el gobernador, el presidente? La empresa, no se han llegado en ningún momento a la casa de mi hermano a preguntar si necesitan algo, en ningún momento, son seres humanos, seres humanos que perdieron la vida. 주urbidos, la ciudad, la ciudad. la ciudad, la ciudad,